Hola Shudos, ¿cómo están? Ya saben que yo soy Neshudo, tu mejor opción en tecnología Y en este video les traigo el unboxing y el review de los nuevos Beat Studio de Dr. Dre Sí, se supone que es un nuevo modelo, pero no cambia mucho, ya lo verán en el review No entiendo, entonces ¿qué vas a hacer? Sí, efectivamente, no te confundas, es el unboxing y el review, son las dos cosas El unboxing es sacar de la caja y el review es hacer una reseña Así es que acompáñame a ver y analizar estos nuevos beats Bien mis queridos Shudos, aquí están los beats, en este caso estos son azules Y bueno, no podemos empezar sin decirles el precio, ya que esto es muy importante El precio para estos beats que son los tuyos, sí es algo caro, es de $299 dólares Lo que equivale más o menos como a $4000 pesos mexicanos aproximadamente Y unos $200, entre $200 y $230 euros Pero bueno, es una aproximada, así es que no es exacto Ustedes pueden sacar la conversión o ver cuánto cuesta en su país Y bien, vamos a ver un poco la caja Aquí tenemos Beats by Dr. Dre Y dice High Definition Powered Isolation Headphones Audífonos de alta definición Vamos a ver la caja, vamos a ver qué es lo que trae Y por qué les decía que esta es supuestamente la nueva versión La verdad es que la única diferencia entre esta y las otras versiones Es que esta es compatible y amigable con Android y con el iOS de Apple Ahí pueden ver cómo trae un cable con control de volumen Con el que podemos ponerle pausa, subirle al volumen, adelantarle, en fin, ¿no? Esa es la única diferencia Aquí vamos a leer en español, dice Micrófono en línea con controles, volumen, reproducir, pausa Lo que les digo ¿Qué más dice la caja? Vamos a leer todo lo que dice Auriculares de alta definición Potenciales Powered Isolation Lo que estamos leyendo Acá atrás vemos que tiene un texto que dice La música que escuchas en tus auriculares debe sonar también como cuando el artista grabó Pero los auriculares, bueno, es un texto, ¿no? Acá nos dice qué es lo que nos incluyen estos beats Que es el estuche, el adaptador de audio Que ahorita veremos El cable que va del audífono al dispositivo Y las baterías Porque son de baterías Ya que tiene cancelación del sonido Beats es, digamos, que una línea de Dr. Dre Quien es un músico Y la marca que los hace es Monster Es reconocida a nivel mundial por su gran calidad de audio Sobre todo en cables y en audio principalmente Que son estos audífonos Los beats Bueno, como les decía, son de color azul Y esto es lo que nos dice Dr. Dre, ¿no? Lo que realmente nos vende Lo que supuestamente tiene este producto Con beats las personas oeran lo que los artistas oyen y escuchan la música como deberían Como lo hago yo Dr. Dre Es esta persona que les digo que los hace Es un músico Y bueno, ya estuvimos viendo bastante la caja Así es que Supongo que quieren El unboxing Así es que vamos a abrirlo Aquí tengo el Super nexudo desarmador Para los unboxings Vamos a abrirlo rápidamente Bien, ya está Ya retiramos el plástico que traía Y es deslizable Así es que vamos a deslizarlo Este lo vamos a dejar Por acá Tantito Y vamos a abrir La caja Déjenme ver como se abre Acá Una caja un poco elegante Yo diría bastante elegante Para unos audífonos Vamos a ver que es lo que trae Ok, moví un poco el ángulo de la cámara Para que pudieran ver Mejor Y vamos a ver que es lo que trae Aquí Trae estos como flyers De los demás modelos En este caso estos son los Beats Studio Pero hay más como los Solo Los Pro Que se pueden doblar Estos son los Pro Y bueno Esto luego Más tarde lo checamos Tiene el cable Que es el que les decía Nos trae dos pares Unos que no traen Lo que les decía Para poder pausar Y ponerle play A la música Que aquí está Además de que este trae Un micrófono Y estos son los normales Estos son como un cable auxiliar Cualquiera Solo que como les decía Es de esta gran marca Que se llama Monster Y es de oro Ok, lo que mejora muchísimo La calidad del sonido Al igual que estos ¿No? Bien, vamos a ver que más trae Trae baterías Porque como les decía Tienen cancelación del sonido exterior Y bueno Usa pila Que por cierto Estaba leyendo Que dura aproximadamente Un mes Hasta tres o cuatro meses Dependiendo del uso Que le demos Claro que si los usamos Diario Se nos va a acabar En una o dos semanas Aquí tenemos este Otro adaptador Que es como para DJs Para los aparatos De los DJs O amplificadores Para los que tocamos La guitarra Y un paño Para De fibra óptica Para Fibra Fibra óptica Me equivoqué Perdonen Es un paño de micro ¿Cómo se llama esto? Ahorita les digo Que me acuerdo del nombre Pero no es fibra óptica Ok Después de ver eso Supongo que ya quieren ver Los bits Vienen Empacados en este estuche Que los protege Bastante bien Se ve muy bien el estuche Pero No hagamos tan No le hagamos tanto al cuento Para no hacer tan largo Este video Ahí están los bits Como les dije Eran de color azul Ya salieron Aquí están Están muy muy bonitos Huele a nuevo Inclusive Y aquí está El El botón Que Con el que Prendemos Y apagamos La cancelación Del sonido exterior Se sienten muy muy bien Aquí nos dice Las instrucciones De cómo meter las pilas Y eso El color A si me gusta mucho Está Bastante moderno Y bueno Están Están muy bien Así me voy a pasar La parte del review Para conocerlos un poco más Estos audífonos Han tenido Gran Gran éxito Yo diría Bastante Se han hecho Muy muy populares Y la verdad es que Pues no es por nada Pero Es que si son muy muy buenos No por nada Se han hecho tan populares Ahorita los estuve probando Y la calidad del audio Es realmente excelente Como lo dice la caja Si estoy escuchando Ocasiones de los Beatles A pesar de que son De los 60 Te das cuenta De cosas que no te das cuenta Con Con bocinas O Con unos audífonos Común y corriente Puedes oír la respiración Y si no me creen Si tienen Blackbird De los Beatles Escúchenla con estos Y van a notar La diferencia Pero bueno En cuanto al review Como les decía Estos son azules Muy modernos Me gustan mucho Se sienten Bastante bien Igual En la oreja Bueno En la cabeza Se sienten Se sienten Bastante bien Y en cuanto a precio Calidad La verdad es que Si están un poco caros Sin embargo La calidad es Como les digo Excelente Y en comparación De su competencia Que es Bose Digamos que el modelo Similar que cuesta Lo mismo La verdad es que Están mil veces Mejor estos Entonces De que valen la pena Valen la pena Se los recomiendo Mucho más Que los Bose Este es el cable Que les decía hace rato Nos trae como este velcro Para que lo podamos enrollar Y esta es la parte Que va a nuestro dispositivo Perdón Esta es la parte Que va Si a nuestro dispositivo Y esta es la parte Que va conectada A los beats Vamos a escuchar Al señor DJ Fofo Me encanta su música DJ Fofo Ahí está Vamos a escucharla De Away Soy su fan Y para cancelar El sonido Los prendemos Ahí está Ahí están los beats No se los puedo poner A la cámara Pero Ahí alcanzan a ir Un poco Si tienen uno Sabrán de lo que Estoy hablando Si no los tienen Seguramente están diciendo Neshudo Eres un exagerado No se que Pero cuando tengan la oportunidad Con un amigo O vayan a una tienda Y pruebelos Van a ver Que no les estoy mintiendo Realmente la calidad De estos audífonos Es excelente Bueno esto es lo que Les decía hace rato Que es Para subir y bajar El volumen Y tiene un micrófono Que realmente No O sea Si ya tenían unos beats Lo único que tienen que hacer Es comprar este cable No tienen que comprar los beats ¿No? Y bueno para ponerle pausa Le damos click Y si se fijan Se cayó Le di click Y volvió a empezar Para subir el volumen Es de acá Para bajarlo de acá Como los audífonos Común y corriente Es de Apple Esa es la única Gran diferencia que hay Pero bueno Este fue el video Realmente se lo recomiendo Al 100% Y de verdad Usen el paño Porque Si se manchan Si quedan las marcas De los dedos Antes de despedirnos Vamos a ver Que es lo que trae a esto Que como les dije Lo íbamos a checar Es como promoción Si nos promocionan Sus demás productos Bueno los No sus demás productos Los de la línea Que es Beats De Dr. Dre Beats Una calcomanía Nos dan Y la ya de usuario Bien mis queridos Shudos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que yo soy Shudo Su mejor opción En tecnología Si no me conocías Y todavía no estás suscrito Dale click al botón de aquí arriba Que dice Suscribirse Suscribirse Ok eso estuvo un poco forzado Pero de todas maneras Si no están suscritos Suscríbanse Denle like Comanita arriba al video Y compártanlo con sus amigos Ya sea Twitter Facebook Google Plus En fin Lo que usen Lo que usen Messenger Skype Lo que quieran Pero compártanlo Para que sus amigos vean Si vale la pena estos beats Y si les gustan Si están pensando en comprarlos O simplemente ver el video Como siempre Te dejo mis redes sociales En la parte de abajo Para que me sigas Ya no tienes pretexto Sígueme en Twitter Visita mi página de internet Y dale like en Facebook Quiero saber que opinan Quiero ver que opinan De estos audífonos O simplemente que opinan De mis videos del canal Déjenme sus comentarios Y es más Dejen una video respuesta Me gustan las video respuestas Así es que nos vemos En el video del próximo viernes De todas maneras Aquí les dejo Un link Para que vayan a mi canal Y chequen Todos mis videos Si aquí Lo ven Este link El de aquí arriba Si este Dale click Y vean todos mis videos Y ahora si me despido Nos vemos el próximo viernes Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.